De esta administración, el Liceo Oscar Lube nos dio la instrucción de llevar a cabo este proyecto del Parque Lineal. La primera etapa estará comprendida entre la calle Erón Ramírez hasta Lula de Morelos, por el lado sur, con una inversión cercana a los 4 millones. Actualmente se encuentra la licitación. Vamos a esperar a que se termine para poder dar a conocer el monto en el que quedó la licitación. Y se inicia el día 19 de septiembre. El presidente municipal invitará a la sociedad civil, con mucho regocijo, a que se inicie este Parque Lineal, como primera etapa lo marcamos, y dejar a la siguiente administración el resto del proyecto, que ya está el proyecto terminado, por supuesto. Y bueno, muy contentos de poder contar ya con un Parque Cultural Reynosa, ahora el Parque Lineal, y en las siguientes administraciones ojalá que se ponga mucho énfasis en este sentido. Solo basta visitar el Parque Cultural para ver cuántas familias han estado yendo durante las tardes y las noches, para ver la urgente necesidad que tiene nuestra región de contar con parques. ¿Esta primera etapa de qué va a contar? ¿En qué consiste la primera etapa de hoy? Bueno, vamos a construir la banqueta, un andador, bancas, alumbrado. El alumbrado llevará una composición de eléctrico y con generación de energía solar, basureros, miradores, y básicamente es con lo que va a contar, algunas pequeñas fuentes que también embellecerán el lugar, y definitivamente que con este parque lineal pues cambiará la imagen urbana que tiene el canal Anzaldúas, que obviamente en su tiempo y ahora sigue siendo de vital importancia para el desarrollo de nuestra región. ¿Al canal se le va a quitar algo de cauce o va a estar...? No, el canal no se toca, es exclusivamente en el bordo, en donde actualmente se encuentra una banqueta que se encuentra en malas condiciones. Bueno, lo que vamos a hacer es retirarla, construir una nueva banqueta, un nuevo andador, en aproximadamente 6 metros de ancho, que es lo que nos da el bordo. Respetaremos los árboles que se encuentran, son árboles ya consolidados, plantas pequeñas que también son consolidadas, y no pretendemos cambiar la imagen del sector, sino mejorarla, por supuesto, con este parque lineal. ¿Y la inversión es por parte de quién? Esta inversión la estamos haciendo a través de rescate de espacios públicos, es una inversión federal, estatal y municipal.